Música Quiero partir hablando algunas cosas importantes Cosas que Dios ha ido hablándome en la intimidad Cosas que Dios ha ido mostrándome Que necesito que tú entiendas Y si tienes libreta, si tienes una Biblia Por favor vamos a ir a la palabra del Señor Porque yo creo que el Espíritu de Dios Está obrando y necesitamos arrepentirnos De algunas cosas No puede venir el Espíritu de Dios A morar en un lugar donde no es honrado Por consecuencia necesitamos reconocer Delante de la presencia de Dios Que hemos fallado y hemos pecado Que hemos hecho cosas que a Dios no le agradan Que hemos descuidado la presencia de Dios Que hemos sido indiferentes a su voz Y mire Dios es Señor, Jesús es Señor ¿Cuántos creen eso? La Biblia dice que si confesares con tu boca Que Jesucristo es el Señor Digan conmigo Jesucristo es el Señor Usted que está en su casa diga Jesucristo es el Señor Si tú confesares que Jesucristo es el Señor Que Él manda Entonces serás salvo El que da las órdenes es Jesús El que manda es Jesús El que ordena es Jesús El que establece tu vida es Jesús El que direcciona tu vida es Jesús Pero para que Jesús gobierne tu vida Necesita darte al Espíritu Santo No puede Dios gobernarnos Y enseñorearse sobre nosotros Sin darnos al Espíritu de Dios Es decir El Espíritu Santo una vez que viene sobre nosotros Permite a Jesús ser Señor y Rey Absoluto en cada uno de nosotros Y el gobierno de Jesús es totalitario Está aquí verdad Cuando Jesús viene sobre ti No hablamos de democracia Hablamos de teocracia Es decir Quien manda es Dios Es su reino absoluto Completo Tú no puedes ser una fuente De la que manen dos aguas Tú no puedes ser una persona En constante o de doble ánimo Que un día quiera servir a Dios Y al otro día no lo quiera servir Tú no puedes ser una persona Que ama a Dios hoy Porque le ha dado cosas buenas Y mañana ya no quiere amar a Dios Porque una persona Que ha aceptado el Señorío de Cristo Le ha de servir en los peores momentos De su vida Y también le ha de servir En los mejores momentos La vida tiene estaciones Y me encantan los veranos Que cada uno de nosotros Vivimos en nuestra vida Pero no solo hay veranos También hay otoños Y también hay inviernos Y las primaveras son hermosas Pero los otoños son necesarios Y lamentablemente Y lamentablemente hay gente Que sirve a Dios en verano Cuando todo está lindo a su alrededor Hay otros que solo sirven a Dios En sus primaveras Cuando todo florece Pero se olvidan de Dios En sus inviernos Y se olvidan de Dios En sus otoños Cuando el Espíritu de Dios Está sobre una persona Cuando el Espíritu de Dios Gobierna una persona Esa persona no mirará En la estación de la vida En la que se encuentre Sino que simplemente Por obediencia y amor a Cristo Le servirá en el escenario Y en la situación que sea Eso se llama Fidelidad a Cristo Por eso los coros O estos himnos Como he decidido Seguir a Cristo Tienen un impacto mundial Y global Y han marcado generaciones Por supuesto Si fue escrito Por la tinta de mártires Que cantaban Mientras estaban A minutos De ser colgados Estaban a minutos De ser fusilados O de entregar su vida Por Jesús Entonces he decidido Seguir a Cristo En la comodidad De un templo Es lindo He decidido Seguir a Cristo Cuando me va bien En el trabajo Es hermoso Pero he decidido Seguir a Cristo Cuando todo me va mal He decidido Seguir a Cristo En público A través de las redes sociales Hoy tenemos miles De cristianos Que confiesan Su amor Fervoroso Por Jesús Pero en la intimidad ¿Has decidido Seguir a Cristo? Cuando nadie te ve ¿Has decidido Seguir a Cristo? Si tu respuesta es no Entonces Falta el gobierno Y el señorío De Cristo En tu vida Y esa muestra La ausencia Del Espíritu Santo En tu corazón Ahora Para que Dios Te gobierne Necesitas Al Espíritu Santo La única manera Que Dios Tiene para gobernarnos Es darnos Al Espíritu De Dios Está aquí ¿Verdad? La única manera Que Dios Tiene Para gobernarnos Es darnos Al Espíritu De Dios Es darnos Al Espíritu De Dios Ahora ¿Usted sabía Que el diablo También Está tratando De gobernar A la gente? De gobernar A los seres humanos? ¿Usted sabía Que el diablo También es un Gobernante? Pues la Biblia Lo describe Como el príncipe De este mundo Y príncipe O principado Habla de gobierno ¿Aló? El diablo Quiere gobernar A la gente ¿Usted cree Que el diablo Quiere que usted Mienta? No El diablo Quiere meterse Dentro de usted Y llevárselo Al infierno Eso es lo que El diablo Está buscando Y la pregunta Es ¿Cómo me gobierna Dios? A través Del Espíritu Santo ¿Y cómo me puede Gobernar el diablo? A través del orgullo Lo que es El Espíritu Santo Para Dios Es el orgullo Para el diablo Es decir El Espíritu Santo Me Lleva a rendir Mi vida A Cristo El orgullo Me lleva A revelar Mi vida A Cristo Revelarme Contra Él Hace unos días Estaba en una Liberación Y algo Impactó Lo he vivido Tantas veces Antes Pero esta vez Algo logró Dios abrir En mis ojos Fue hace un par De semanas Y mientras Liberaba a una Persona El demonio Gritaba Atormentado Y decía No No me envíen Allá No quiero No me envíen No me envíen Y gritaba El demonio Y cuando el demonio Gritaba Con tanto Terror Y tanto Miedo Me puse a pensar En el pobre Demonio Que no quería Ir al infierno No quería ir Al abismo Y comencé Luego de esta Experiencia A leer en la Escritura Pasajes de Confrontación Entre Cristo Y los demonios Y encuentro Expresiones Similares Como Los El endemoniado Garanero Los demonios Le gritaban A Jesús No nos envíes Al abismo No nos atormentes Porque nos Atormentas Jesús No nos envíes Al abismo Entonces Jesús Permitió que se fueran A un Hato de cerdo Pero igual lo envía Al abismo Como que los demonios No quisieran Ir al abismo Los demonios No quisieran Estar en el infierno Y esa es la verdad Los demonios No quieren Estar en el infierno A los demonios Les atormenta Vivir en el infierno Los demonios Son infelices Viviendo en el infierno Entonces Los demonios Buscan Y eso dice La Escritura Que cuando sale Un demonio De una casa Es decir De una persona Que ha encontrado Jesús Luego anda Deambulando Y lea la Escritura Y dice Que busca Un lugar Para descansar Eso dice la Biblia Y busca En el desierto Un lugar Los demonios Buscan Un lugar Para Descansar Estoy hablando Aquí cuestiones Brígidas Y Dios Y Dios Comenzó A hablarme Y a mostrarme Que el lugar De mayor descanso Para un demonio Es un ser humano Y saben Por qué Porque lo más Parecido En la tierra A lo que es El cielo Lo más Símil Lo más Parecido A la eternidad ¿Dónde creen Que está? Acá adentro En la tierra Lo más Parecido A lo eterno En la tierra Lo más Parecido Al cielo En la tierra Lo más Parecido A la eternidad Está dentro De nosotros Entonces Quiero hablarte De algo Muy importante Porque creo Que en los próximos Tres meses Dios va a traer Liberación Sobre mucha gente Que ha sido Atada por demonios Muchas veces Cuando yo veo A una persona Endemoniada He atribuido La responsabilidad Casi total Sobre la persona Endemoniada Y claro La gente Endemoniada Es muy responsable Pero no Totalmente Responsable ¿Por qué? Porque el gran trabajo Lo hacen los demonios ¿Qué hacen los demonios? ¿Qué ocurriría Si usted Está a dos cuadras De su casa Y aparece un asesino En serie Con un cuchillo Persiguiéndole A usted Y corriendo Tras de usted ¿Usted Que haría tranquilo Caminando Como si nada pasara? Está a una cuadra De su casa ¿Qué haría usted? ¿Qué haría Igor? Correría A la casa Y buscaría La forma De entrar Si no trajo Las llaves Tocaría La puerta Para lograr Entrar a la casa Y si no está La puerta abierta Y si no hay nadie Adentro ¿Sabría esa persona Por dónde Poder meterse? No es que Por la ventana Del baño Y la escotilla De la puerta Por algún lado Yo sé Que me puedo Meter Y entrar A la casa Para salvarme De este criminal Que me viene Persiguiendo Bueno Los demonios Sienten esa misma Desesperación Fuera Y buscan Un lugar Donde descansar Entonces ¿Qué ocurre? Que el demonio Anda desesperado Porque no quiere Vivir en el tormento Del infierno Que busca Persigue Observa A gente Carnal Débil Débil En su fe Sin oración Donde puede Encontrar Una pequeña Escotilla Una ventanita Abierta Para lograr Entrar Y eso Ha impedido A mucha gente Cristiana O por lo menos Que quiere Conocer a Jesús Dar pasos En su fe Simplemente Porque están Atados A demonios Entonces Vemos gente Que recurrentemente Comete Los mismos Actos Y gente Que no quiere Cometer Esos actos Y uno dice ¿Qué pasa? Bueno Ahí Hay algo Espiritual Que está Ocurriendo Y que esa Persona Necesita Reconocer Delante De Dios Una vez Esa persona Reconoce Que hay Pecado Y que el pecado Abrió puerta A espíritus Controladores Que están Manejando Áreas De su vida Entonces El Espíritu Santo Puede venir A obrar Para traer Libertad Por eso Es que Jesús Dijo El Espíritu Del Señor Está sobre Mí Y una De las Funciones Del Espíritu Santo Es dar Libertad A los Presos ¿Quiénes Son los Presos? Los que están En la cárcel En la cárcel Ahí en Playa Ancha No No necesariamente A los que están Cautivos En prisiones De tinieblas En prisiones Demoníacas Y yo creo Que estos Tres meses Que vienen Dios Necesita Limpiar La casa Yo dije Dios va a Limpiar La casa Yo dije Dios va a Limpiar La casa Porque Para gobernarnos Dios Para tener Una iglesia Llena De la Autoridad ¿Cuántos Quieren ser Una iglesia Llena De autoridad? ¿Cuántos Quieren ser Una iglesia Poderosa? ¿Cuántos Quieren ser Una iglesia Que predica El evangelio Y conmueve Las tinieblas En esta ciudad Para eso Necesitamos Ser gobernados Llenos Del Espíritu Santo Pero Dios Para gobernarnos Necesita Darnos Al Espíritu De Dios Y el Espíritu De Dios Vendrá A limpiar Nuestra Casa Ahora Usted dirá Pero pastor ¿Puede una Persona Como yo Recibir Al Espíritu Santo? Por supuesto Que sí Yo quiero Hablarle A todos Aquellos Que se sienten No calificados Yo quiero Hablarle A todos Aquellos Que no se Sienten Perfectos Yo quiero Hablarle A todos Aquellos Que saben Que han Fallado Delante De Dios Porque A esa Gente Es a la Gente Que Dios Está Llamando Y que Dios Está Buscando Gente Dañada Gente Herida Gente Que hoy Delante De Dios Dicen Yo he Pecado Gente Humilde Gente Humilde La humildad Es la Clave Para recibir La presencia De Dios Nadie Es soberbio Nadie Altivo Podrá Experimentar Un encuentro Con la gloria De Dios Entonces Lo primero Que necesitamos Reconocer Es que Para que haya Una invasión Del Espíritu Santo Para que haya Una transformación En nuestra ciudad Para que haya Una renovación De nuestro Entendimiento Necesitamos Reconocer Que no Somos Perfectos Usted debe Reconocer Que no es Perfecto Y Dios No llama A los Perfectos Pero llama Y usa A los Que están Dispuestos Usted está Dispuesto A que Dios Haga una Obra En su Vida Lamentablemente Las excusas Son las mentiras Autoimpuestas Que usamos Para esquivar Responsabilidades Y compromisos Las excusas Son las mentiras Que usamos Para eludir Obligaciones Y rehuir Las demandas De Dios Porque a todos Nos encantan Las bendiciones De Dios Pero nos olvidamos De las demandas Que Dios Tiene Si Dios Solo fuera Alguien Que nos da Bendiciones Sería un padre Irresponsable Sin embargo Dios Nos da Bendiciones Pero también Tiene demandas Me encanta El Dios Que yo encuentro La palabra Cuando le promete A Abraham Una descendencia Extraordinaria Pero en el momento De los que hubo Le pide a su hijo En el altar Como un sacrificio Demandas Demandas Que nos llaman Que nos llaman A poner Toda nuestra Confianza En Dios Y necesitamos Hoy día Entender Que las excusas Necesitamos Hoy entender Que eludir Las obligaciones Que rehuir A las demandas De Dios A las demandas Que Dios Nos está Presentando Frenan Los avances Y nos atrasan En los planes De Dios Sin embargo Lo más terrible Es que las excusas Nos terminan Eliminando Y Dios Escoge A otro Que te sustituya Escúchame bien Lo que le voy a decir Hoy Hay miles De personas Que no están Cumpliendo El llamado De Dios Hoy Hay miles De personas Que no están Cumpliendo Su asignación Y sabe Por qué Simplemente Porque no Están dispuestos A responder Al llamado De Dios Para sus vidas Hay miles De personas Que no están Cumpliendo El llamado De Dios Escúchame bien Por causa De las excusas Las excusas Nos impiden Avanzar Y entender Lo que Dios Quiere Darnos Me gusta El testimonio De una de las mujeres Más usadas Por Dios A través de milagros Y sanidades Katherine Kulman No sé si usted Ha escuchado Hablar de ella Su ministerio Sacudió las naciones De la tierra No obstante Ella dijo En una oportunidad Yo no fui La primera Opción De Dios Creo Que la primera Opción De Dios Para este ministerio Fue un hombre Y la segunda Opción También lo fue Mas no hubo Hombre Que estuviera Dispuesto A pagar El precio De llevar Este ministerio Yo fui Simplemente Tan ingenua Que le dije A Dios Tómala Nada Y úsala Y desde entonces Él Ha estado Haciendo Eso Cuando hablamos Del Espíritu Santo Hay gente Que piensa Que no está Calificada Que no está Apta Que no sirve Que necesita Tener habilidades Humanas Extraordinarias Para atraer La presencia De Dios Sobre su vida Sin embargo Una de las cosas Que más atrae La presencia De Dios Sobre alguien Es que esa persona Sea capaz De reconocer Su incapacidad Su debilidad Su bajeza Su pobreza Entonces Cuando hay alguien Que es capaz De confesar Que no puede Viene Dios Con su presencia Y renueva Transforma Cambia Y comienza A llevarnos A un nivel Extraordinario De unción Y de poder Yo sé Que para muchos No fueron La primera opción Yo sé Que muchos De los que Nos están viendo No fueron Los más capacitados Ni los más aptos Pero cuando Cuando una persona Decide Poner Su confianza Su fe En que no se trata De nuestras capacidades O actitudes Sino que se trata De lo que Él puede hacer Entonces Algo cambia Algo se transforma Algo comienza A ocurrir Dentro de nosotros Algo comienza A ser sanado En tu vida Y hoy día Te estamos hablando De eso De cómo atraer Una invasión Cómo cambiar Tu historia Cómo cambiar Tu familia Cómo cambiar Tu vida Es posible Por supuesto Pero necesita Ver transformación Cambio Renovación En tu mente Tú que nos estás Escuchando Y dices Pero yo podré Yo tendré Las características De las que hablan Para recibir Esto tan bueno Por supuesto Que las tienes Solo bastará Ser humilde En reconocer Que necesitas Un cambio En tu vida Necesitas ser humilde Para reconocer Que necesitas Una transformación En tu corazón Necesitas una transformación En tu alma Y por eso Estamos aquí Por eso queremos Llegar hasta tu hogar Por eso queremos Llegar hasta tu casa Porque queremos Y anhelamos Que hoy día Comienza a haber Un cambio En tu vida Y ese cambio No viene Simplemente Porque tú te mentalices Porque tú te obligues A creer algo Ese cambio No viene Por la buena vibra Ese cambio No viene Por las confesiones Que tú hagas El cambio Y la transformación Viene Cuando tú decides Reconocer Que no puedes Pero que Dios Sin ti Si puede Que tú no tienes Pero Dios Si tiene Que Dios Es bueno Y que Dios Es fiel Y puede hacer Un cambio En tu vida Y en tu familia Si tú eres capaz De reconocer Que sólo Él Puede hacerlo Contigo Por eso la escritura Dice que no es Con ejército No es con fuerza Sino que es Con mi Espíritu Es decir No es con la capacidad Humana Con el intelecto Que está bueno Está bien Que tú tengas Capacidades Humanas Y está bien Que tú tengas Capacidades Extraordinarias Pero tú No puedes Pretender A través De tus capacidades Humanas A traer La presencia De Dios Pues no es La capacidad Humana La que lo atrae Sino más bien La incapacidad Éxodo 3 Del 1 al 10 Dios lo llama Para que libertara Al pueblo De Egipto Y le presentó Moisés Una excusa Perfecta Él tenía Problemas Para hablar Y le dijo Mientras cuando Recibe El llamado De Dios Apacentando Moisés Las ovejas De Egipto Su suegro Sacerdote De Madian Llevó Las ovejas A través Del desierto Y llegó Hasta Oreb Monte De Dios Y se le apareció El ángel De Jehová En una llama De fuego Y me gusta Esto de la llama De fuego Y yo quisiera Hoy día Desafiar a gente Que se convierta En llama Porque todos Quieren ser Moisés Pero necesitamos Más llamas Que llamen A los Moisés Quizá tú No serás El predicador Ni el profeta Del momento Pero puede ser La llama Que lo alcance Todos Se admiran Del tartamudo Que se convierte En pastor De cinco millones De israelitas Pero quien se recuerda A la zarza Que ardía Que cautivó La atención Del profeta Yo no sé Pero quizá Tú dices Yo soy Una simple zarza Pero una zarza Que arda Puede ser usada Por Dios Para conmover Una nación La historia De Moisés La historia De Israel La historia De la humanidad No sería la misma Si esa zarza No hubiera ardido Y tú Puedes ser Esa zarza Que arde Y que es capaz De atraer Y cautivar La atención De un Moisés Y un Moisés Y un Moisés Lleno de Dios Puede conmover El mundo entero Un Moisés Conmovido Y tocado Por una zarza Puede atraer La atención De un pueblo Necesitamos Más zarzas Una zarza Que arde en fuego En medio Del desierto Y dice Que le miró Y vio que la zarza Ardía en fuego Y la zarza No se consumía Y esto es algo Que necesito Que tú entiendas El fuego Del Espíritu Santo No es una emoción Es algo constante En la vida De una persona Si usted No quiere Permanecer Quemándose Entonces usted No quiere El fuego de Dios Porque la característica Del fuego de Dios Es que no te dejará Tan fácilmente La escritura dice Que Jeremías Dijo yo voy a abandonar No hablaré más En el nombre del Señor Yo no quiero predicar Nunca más Más dentro de sí Había un fuego Que ardía Y quemaba Hasta su hueso Sin que Lo consumía Yo no sé Si usted quiere El fuego de Dios Pero el fuego de Dios Quiere arder dentro De usted Constantemente Pero hay gente Que vive como una emoción Porque es distinto Sentir la presencia De Dios A tener La presencia De Dios Yo dije Distinto Sentir la presencia De Dios A tener la presencia De Dios La presencia De Dios Quiere venir Sobre ti De tal manera Que tú no vayas A tu casa Y diga Hoy yo sentí a Dios Sino que tú digas Yo vengo con Dios Dios está sobre mí Un fuego Que permanece El fuego del Espíritu Permanece Quien ha experimentado El fuego del Espíritu Jamás lo querrá apagar Y si por alguna razón Se apaga Querrá constantemente Volver a encenderlo Y Jesús dio una promesa Que es para este tiempo No se apagará El pábilo Que humea Aunque estés humeando Aunque parezca Un carbón Sin esperanza El fuego de Dios Volverá a arder Y tú volverás A ser una llama Encendida Por la gloria De Dios Que permanece Y no se apaga La Escritura dice Que la zarza No se consumía El fuego No se apagaba Levanta tu mano Al cielo Y dile Espíritu Santo Yo no quiero Que te apagues Dile Espíritu Santo Yo quiero Que ardas Yo quiero ser Gobernado Por Jesús Yo quiero ser Completamente Enseñoreado Por Él Y la única manera La única forma De ser gobernado Por Jesús Es a través De Ti Espíritu Santo Lléname Lléname Espíritu Santo Satúrame De tu gloria Lléname De tu presencia Yo no quiero Solamente sentirte Yo quiero Arder Continuamente Yo no quiero Que el fuego Se apague Yo quiero Que el fuego Arda Día y noche Dentro de mi corazón Dentro de mi vida Y que cuando yo Quiera dejarte Cuando yo Quiera apartarme El fuego Arda tan fuerte Dentro de mi hueso Que me sea imposible Cerrar la boca Y no alabarte Para eso El fuego Tiene que arder hoy La escritura dice Que el fuego Vino y ardió Y no se apagó Entonces Moisés Dijo Iré ahora yo Y veré esta gran visión ¿Por qué causa La zarza No se quema Viendo Jehová Que el iba a ver Lo llamó Dios De en medio De la zarza Y le dijo Moisés Moisés Y él le respondió Deme aquí Y dijo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Y aquí está lo lindo ¿Cuántos quieren ser Ungidos por Dios? Tenemos tan poca gente Ungida Que me asusta Y me preocupa Hay tanta necesidad Y parece ser Que los ungidos Escasean Dios está llamándonos Hace mucho tiempo ¿Y sabe por qué No hay ungidos? Porque descubrí Que lo primero Es el llamado Y luego viene la unción A veces la gente Piensa que primero Viene la unción Y después viene la orden O el llamado No Primero viene el llamado Y usted me podrá decir Ah Dios Nunca me ha llamado A pastorear Usted me podrá decir Dios nunca me llamó A ser evangelista Yo no soy misionero Dios no me llamó A nada Pero yo sé Que Dios te llamó Te llamó A dejar el orgullo Quizá Te llamó A comprometerte Te llamó A ofrendar Te llamó A predicarle A alguien Yo sé Que el Espíritu Santo Te llamó A dejar tus amistades Quizá El Espíritu Santo Te llamó A terminar una relación A dejar un hábito Un pecado Y tú no has querido Obedecer el llamado Y piensas Que Dios viene Y que tiene La obligación De hacerte a ti La pega más fácil No es así El que obedece Eres tú Dios le dijo Moisés Quita el calzado De tu pie Agáchate tú Hombre Desamárrate Las chalas Y deja el calzado A un lado Porque el lugar Donde estás Es santo Era la orden Para Moisés Y estamos Entrando A una temporada Donde Dios Quiere invadir Tu casa Estamos entrando A una temporada Donde Dios Quiere enviar Un tsunami De su gloria Pero si tú No respondes Al llamado Simple de Dios De dejar tus amistades De dejar el pecado De dejar el orgullo De comprometerte Con Dios Si tú no obedeces En lo pequeño No esperes Recibir Un llamado Y una unción Tan grande Como la que recibió Moisés La obediencia Atraerá la unción No la unción Nos hará obedientes No, 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 no La obediencia Atraerá la unción La renuncia Atraerá El respaldo De Dios Entonces Hay poca gente Ungida ¿Sabe por qué? Porque los llamados Que Dios ha hecho La gente no responde Y Dios te ha dicho Ora Y Dios te ha dicho Renuncia Y Dios te ha dicho Corrige Y Dios te ha dicho Exhorta Y Dios te ha dicho Predica Y Dios te ha dicho Profetiza Y tú no has hecho Caso a Dios Y queremos Tanta gente Queremos La gloria Del aposento alto Sin primero Sacarse las chalas Para caminar En la tierra Que Dios quiere Cuando Dios le dice A Moisés Quita el calzado De tu pie Porque el lugar Que pisas Es santo Le está diciendo ¿Sabes qué? Hay estorbos En tu vida Que no te permitirán Caminar Por el camino Que yo tracé Para ti Y debiera emocionarte Entender Que lo que Dios Pensó para ti Es mejor Que lo que tú Puedes planear Pero hay estorbos Que te impiden Caminar Por el camino Que Dios Tiene para ti Y lo que Dios Te dice Es quita El estorbo De tu vida ¿Cuántos quieren Bajar del monte Con el rostro Resplandeciente Que la gente Diga a este tipo Esta mujer Estuvo con Dios Todos anhelamos El ministerio De Moisés Un ministerio Ungido Lleno de señales En la noche Columna de fuego En el día Una columna De nube Oiga Que poderosa Unción Tenía el tipo Pero el primero Quitó el calzado De su pie ¿Quiere ser invadido Por la gloria de Dios? ¿Quiere ser lleno De la gloria de Dios? ¿Quiere que la gloria De Dios Venga como un tsunami Y atropelle Todo lo que hay Y que está de más Primero Tendrá que quitar El calzado De su pie Primero se obedece Luego se recibe Unción Por eso los precios Son tan altos Para los llamados Tan grandes Por eso la demanda De Dios Es tan cara Porque Dios No confiará Su tesoro En niños Que desaprovecharán La unción Y deshonrarán Su nombre Por eso Dios No confiará Su tesoro En manos De aquellos Que simplemente Lo malgastarán Dios Ha de procesar Y de trabajar En la obediencia De aquellos Que han de recibir La unción Que va a cambiar Esta nación Pero esa unción No la recibe Cualquiera Yo sé que hoy Te pudiera decir Ven al altar Voy a orar por ti Para que recibas La unción Pero puedes recibir Un toque Puedes recibir Una sensación Puedes que sientas La presencia De Dios Pero ser ungido Amigo Amiga Ser ungido En charambientes Y que la atmósfera Cambia Andar por la calle Y que los demonios Te reconozcan Eso no se recibe Simplemente en un llamado Al altar Eso se recibe A sola Cuando Dios Te dice Quita el calzado Quita el orgullo Quita la vanidad Quita la mentira Quita tu amor Al dinero Quita tu soberbia Quita tu arrogancia Quitala Porque te impide Andar en el camino Que yo tracé Para ti Quita el pecado Quita la maldad Quita lo Quita lo delante De ti Quita el calzado Entonces entrarás En la tierra En la tierra De la perfección En la tierra De la santidad En la tierra De la gloria En la tierra De la unción En la tierra Que te lleva A la asignación Y al propósito Que Dios tiene Para ti Ese es el camino Para ser ungido En un aposento alto La pregunta es ¿Cuántos quieren ser Invadidos Por la gloria de Dios? Este no es un llamado A medias tintas Este es un llamado Radical de Dios Y hablé De que esto No es para Los perfectos No Esto es para Gente tan débil Tan carnal Tan fallada Como tú Y como yo Pero que estamos Ahí diciéndole Dios Yo soy el más Débil De todos El más Fracasado El más fallado Soy yo Y te necesito Señor Esa gente Que no puede Comenzar el día Sin primero Suspirar Y decirle Dios Te necesito Esa gente Que no puede Comenzar el día Sin primero Mirar al cielo Y decirle Si tú no estás Conmigo Esto es un fracaso Gente que no No es indiferente Al llamado Ni usa excusas Para rehusar Lo que Dios Le pidió Yo sé Que tú quieres Grandes naciones Y ministerios Impactantes Pero si no puedes Obedecer Lo que Dios Te dijo De leer la Biblia Quien es fiel En lo poco Será fiel En lo mucho Y esta no es Una palabra Para ti Solamente Es una palabra También para mí Y vamos a cambiar El mundo Una vez Comencemos Quitando Nuestro calzado Para caminar En la tierra Que Dios Tiene para nosotros Gracias 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 Gracias.